Hola, soy Karen Estrada de El Salvador. Vine a dar mi ponencia sobre la tipología y marco conceptual de la política cultural salvadoreña de 1991 al 2018. Bueno, creo que es importante este tipo de encuentros porque fomentan tanto el aprendizaje comparado como el tejido de redes, no solamente a nivel del país, que lo presente en este caso Costa Rica, sino más bien a nivel regional, ya que yo siendo salvadoreña vine a traer bastantes insumos, a conocer el proceso que ha tenido Costa Rica y otros países también, sobre la importancia de procesar datos en el tema de política cultural y cómo cada país ha ido adecuando este proceso de datos para utilizarlos en pro del desarrollo cultural de cada país. En el caso de la región también he descubierto que no solamente tenemos, no solamente estamos cercanos geográficamente, sino que también tenemos retos, objetivos similares y que podemos aprender unos de otros para poder salir adelante, no solamente como país, sino también como región.